Siempre te quiero feliz con esa sonrisa tan perfecta Y cuando te sientes mal Y más si es por mi culpa Me siento exageradamente mal Pero más que de hablar de problemas Solo quiero darte las gracias por escucharme Por ser un confidente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estás asustando a los gatos ¿Qué es eso? Pobres mis gatos Se han erizado y todo ¿Qué es esto? Trae, trae, trae Déjamelo ver Siempre me trae juguetes No, no, es Dios mío Es un caballo En plan, what the fuck Es un poco turbio el sonido que hace ¿Cómo? ¿Cómo pillas estas cosas? What the fuck Todo random Esto es un unicornio, sí Estoy en directo todavía Terminara te ayudo ¿Eh? Estoy en directo Que luego si quieres voy Y te ayudo Ah, si ya lo he hecho Ah, ¿ya lo has hecho tú? Sí ¿Cómo así? Para bajar No, ahora igual he hecho un cable Eh... ¿Verdad o reto? Uff A ver, algún día podemos hacer el reto ¿Me dais un pánico? A ver qué tipo de retos me hacéis Pobre, pobrecillo, si lo estás asustando Aunque el otro se ha quedado Un what the fuck O sea, te cuento todo literal Te tengo una confianza increíble Por ser tan comprensivo Porque sé que hay veces que hay cosas muy pasadas Pero me gusta que seas tan centrado Y que desde el principio sabías que podríamos tener cositas así Por ser mi mejor amigo Porque contigo Mejor que nadie Podría hablar contigo todo el día Y neta no me aburro Ni me canso de nada Por eso me cuesta tanto despedirme de ti en las noches Por ser mi novio Y ser tan atento conmigo Y tan dulce Y por el trato tan especial que me tienes En serio Eres la perfección hecha persona Y lo que siempre soñé Además de que eres el niño más guapo del universo Y babeo por ti Emoji de risa Emoji de risa Emoji de risa Emoji de risa Gracias por amarme Y aguantarme este primer mes de toda la vida Te amo mi cielo Feliz primer mes Si yo no tengo a alguien que me quiera así No quiero a nadie Los deseamos que íbamos a estar juntos Que bonito Ay En plan de esa manera tan sana Tan bonita Tan Jo Ay Bueno Que me he puesto muy ñuña Chicos vamos a ver otra cosa Que no sea ñuño Porque ahora mi clan mig ya ha terminado Así que vamos a ver algo Que no sea ñuño por favor Jo Que bonito Que bonito Que bonito Yo no tengo a nadie que me ha olvidado Yo no tengo a nadie que me ha olvidado